MÚSICA Esta actividad que estamos haciendo aquí en Banuel forma parte de la Semana de las Artes, está dedicada al arte mural. Creo que ha llegado el momento en que teníamos que hacer una actividad colaborativa, como se está haciendo aquí, con los niños y la juventud de Alcaniz, donde de todos están pintando la representación que ha hecho el artista de lo que es el concepto de Banuel. Para mí era muy importante que pudiéramos hacer una actividad en que fuese colaborativa, que nos pudiéramos juntar en esta época que era de tanta necesidad, que se pudieran juntar los niños, las niñas, hacer algún conjunto, algo que tuviera valores. Enseña un poquito lo que es la vida del pueblo, enseña un poquito elementos que representan aquí a Banuel y también se trabaja de una manera intergeneracional, los más jóvenes con los más pequeños, que es algo que se puede hacer en el rural muy cómodamente y que hay que resaltar como valor. Trabajo esta tarde en Banuel, la verdad es que ha sido muy chulo porque hemos estado haciendo un mular con los chavales de Banuel, que iba un poco la temática sobre el pueblo y sobre la diversión, un poco el juego en el propio pueblo con elementos tal y la verdad es que ha sido muy guay porque ha habido un montón de respuestas y no han parado de venir niños, de estar pintando sin parar y muy buena recepción. Yo estuve buscando un poquito acerca de Banuel, metí la fuente, vamos a meter también un caracol, que me han dicho que eran muy típicos y también quería meter un poco el concepto de juego, de diversión, de la vida en el pueblo, un poco de vegetación, animales. La verdad es que es un verdadero honor contar con la artista Vera Galindo, una artista de aquí de Aragón, ubicada en Zaragoza, que es quizá una de las artistas de arte mural jóvenes con mayor proyección de España. Creo que es importante apoyar el arte rural y a las artistas jóvenes del momento. Somos multidisciplinares, trabajamos el teatro, animación infantil y esta Semana de las Artes ha sido esclarecedora porque hay muchos usuarios, jóvenes, niños, niñas, que están sacando su arte porque nuestra idea era acercar las artes escénicas a la calle, que era la manera de tratarlo, de esa manera fácil y accesible. Se convirtieron en magos el martes, se convirtieron en bailarines de danza contemporánea el miércoles y hoy jueves se han convertido en artistas y también en teatreros porque esta mañana hemos tenido a Sonia Lanuza allí, igual que ahora pues tenemos a Vera Galindo, esta gran ilustradora y artista mural también de nuestros pueblos y bueno pues están todos experimentando con diferentes tipos de artes y ninguno se queda con ganas de nada porque lo tienen todo y mañana seguiremos con las artes plásticas en el Centro Joven, precisamente también allí haremos un mural sobre unos paneles. Eva, alcaldesa de Puigmoreno, junto conmigo tuvimos la idea de empezar a promover cosas para los adolescentes e infancia, hablamos con Susana y desde la Concejalía de Infancia y Juventud nos propusieron hacer varias actividades, esta hace tiempo que queríamos hacerla aquí en el pueblo, decorar un poco el mural que llega a las piscinas y la verdad que encantadas, el resultado nos ha gustado mucho, aquí estamos ya retocando los últimos detalles muy bien. Mi agradecimiento desde la Delegación de Juventud a Marta Castelló y a Carolina Rivero de Policleta Teatro, a María Gascón de Oceano Atlántico porque sin estos artistas de la zona y de negociadores no sería posible hacer este tipo de actividades y como no, a las alcaldesas de los pueblos, Eva e Inma que da gusto trabajar con gente tan implicada por sus pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!